Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Afterquake, Scourge of Armagon, una de las dos geniales expansiones oficiales de Quake, con el genialísimo motor gráfico SoulSport FT-Equake que nos permite jugar tanto este juego, el original, como sus expansiones, como en este caso, totalmente remasterizado en computadoras modernas, totalmente en 3D, no solamente eso, sino que lo estamos trayendo con un pack de texturas de alta definición, modelos totalmente en alta definición, todo maravillosamente remasterizado, música remasterizada, partículas, sombras, luces dinámicas, un montón de efectos especiales, maravilloso hasta el agua, fabuloso, así como el agua de Half-Life 2 y juegos posteriores, se podría decir que es una remasterización fabulosa del juego, pero ya habíamos tenido hace tiempo que en el canal una serie de Quake 1, de toda la campaña de Quake, la hicimos con el motor gráfico Dark Places, que también me parece un gran motor gráfico y fue una build remasterizada llamada Epsilon, también está muy bien, pero me parece a mí que la manera más genial de tanto disfrutar del juego original como sus expansiones, sería con este SoulPort FT-Equake, voy a dejar todo en la descripción, y bueno amigos, vamos a comenzar un nuevo gameplay por todo lo alto aquí en el canal de este fantástico juego, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguillo de café, café con leche, en esta oportunidad. Café y videojuegos, la mejor combinación, vamos allá, ahora sí, vamos con todo. Bueno, vamos allá, y esto se ve súper genial, bueno, todos los detalles que tiene. Ok, esto se bajó. La cosa comienza trepidante acá, un enemigo acá, agarramos un Hull Pack, 51 de salud, tampoco es que estamos muy bien, pero bueno. Y bueno, agarramos esta arma, una arma, bueno, que es nueva propia de la expansión, porque en el juego original no existía esta arma. Ok, amigos, por acá, no hay, por aquí, un Hull Pack, bueno, por lo menos, miren, allá hay unos enemigos arriba, vamos a cuidarlos. Oh, shit. Y bueno, estamos haciendo dos mapas por episodio, ya que en Quake, bueno, los mapas son un poquillo más cortillos. Ok, la Super Nile Goon acabamos de agarrar, son un poquillo más cortillos que los de Doom y en Project Locality, así que, fuera de allí. Muy bien, muy bien. Creo que arriba habían... Ah, miren, eh, sabía. Fuera de allí. Está en la parte de arriba. Hay que buscar los secretos. Los secretos, tenemos tres secretos, un mapa que se llama Research Facility, tres secretos y 72 mobs. Vamos allá, entonces. Aquí no hay más nada. Vamos a entrar por acá, fuera de allí. Miren la cantidad de sangre. Oh, agarramos esta. Oh, muy bien. Nos hemos recuperado de salud. Fuera de allí. Qué cantidad de sangre. Fuera de allí. Ouch. 70. Oh, una armadura la necesitábamos. Sí, está. Muy bien. Bueno, bien, bien. Necesitábamos esto. Tarjeta de Silver Key Card. Por acá. Así que... Por debajo. Vamos a ir por acá primero. Ok, una nueva arma. Vamos a agarrar esto. Ok, un poquillo de salud. Oh, hay un enemigo ahí abajo. ¿Qué arma es esta? Oh, muy bien. La Trunderbolt. Muy bien, muy bien. Acceso denegado en esta puerta. Ya va. Este enemigo se las trae, así que vamos a eliminarlo con esta arma. Creo que le estamos pegando unas cuantas veces a Jay. Bueno, no sé si... Creo que todavía está allí, pero... Creo que voy a avanzar, porque... Ahí está, eh. Ahí está. Vamos a avanzar un poco. Bueno, ya por aquí no... Esto... Bastante tecnológico esto. Parece mucho ya a Quake Atom 3, de hecho. Vamos a bajar. Ok, por acá. Hay que buscar secretos. Con mucho cuidado. La Gold Key acá, eh. Gold Key. Hay que buscar secretos. Cualquier cosa puede ser sospechosa, eh. Hay que disparar a cosas, texturas desalineadas, cosillas así como por ejemplo. Oh, yes. Un secreto. El primer secreto conseguido. Mira dónde estaba. Había que golpear eso allí arriba. Joder. Ok. Gold Key. No la tenemos. Tenemos que subir. Esto parece una textura desalineada, pero creo que no se abre por acá, eh. Allá arriba. Esto tampoco. Bueno, un Quake allá arriba. Deberíamos agarrarlo. Vamos a agarrarlo. Uff. Este Quake. He eliminado esto de una vez. Eh... Creo que aquí hay enemigos abajo. Deberíamos a... Eliminar el enemigo que está por acá. Vamos a sumarnos rápido, eh. Para eliminarlo así, eh. Con el Quake. Vamos a ver si podemos. O ya lo habremos eliminado. No lo sé. No está, eh. Pero bueno. Debemos haberlos eliminado. Ya se nos agotó esto. Pero bueno. No era por acá, de hecho. Carluan. Eh... Por acá tampoco. Fuera de allí. 95 de salud. Eh... Bueno, hay otro enemigo por allí. Abajo. Hay agua. Miren cómo se ve el agua. Se ve muy bien aquí. Con este surfboard. Es una de las cosas que mejor se ven con Quake. El agua, eh. Por allí. También fuera. La sangre un poquito oscura. Eso sí. Eh... Se abre como algo abajo. Se escucha como una puerta. Texturas desalineadas no se ven. Por aquí debe haber un secreto. Creo que es abajo. Oh, ahí está, eh. Un secreto, sí. Pero no sé cómo se abre. Aquí hay una... ¿Será que hay que bajar por acá? Ya veo. Ajá. Hay que bajar por acá. Oh, yes. Un secreto y una armadura. Muy bien. Muy bien, eh. Segundo secreto, de hecho. Muy bien. Vamos muy bien con los secretos. Eh... Sí, bien. Vamos a dejar esta guardada. Las computadoras se ven muy bien. Bueno, la... Silver Key. La agarramos. Ok, bien. Seguimos por acá. Es sospechoso eso allí. Para el último secreto. Silver Key. Vamos a entrar acá entonces. Un ascensor. Por allí. Por allí. Por allí. Holy shit. Afuera. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh... Vamos a revisar todo. Otra armadura que... Vamos a dejarla... Holy shit. Estos escorpiones. Quiero gastar. Pero bueno, vamos a... Bueno, estamos bastante cerca aquí. Vamos a darle con la escopeta. Bien. Oh, que es esta. Oh, secretillo. Muy bien. El último secreto 3 de 3. Genial. Por acá habíamos ido. Holy shit. For allí. For allí yo también. En esta parte. Estamos en la parte de arriba. Oh, y ese montón de enemigos. Ah, muy bien. Esta arma. Muy bien. La Láser Cano. Estamos como este pez. De... Azotea. Eh... Balcón. Están abajo. Los enemigos. Bueno, bien. Vamos a avanzar así. Ah, es que estábamos full de... De esta... De esta munición. Vamos a utilizarla entonces. Creo que esto se abre, ¿no? Bien. Eh... Hay enemigos allá abajo. Holy shit. Cantidad de enemigos, eh. Bien. Eh... 94. Bueno, vamos a agarrarla. Bueno, ya no hay que buscar secretos Carlón. Los tienes todos. Oh shit. Hay esto también. Eh... Arararara. Salgamos de acá. Por debajo. ¿Qué era lo que íbamos? Ah, es que es aquí arriba, ya veo, ya veo Es aquí arriba Allá La armadura no la vamos a agarrar todavía Vamos a dejarla aquí guardadilla Esto sí, vamos a agarrar munición Vamos a dejar la guardadilla allí Y vamos a Abrir esto entonces Creo que se abre con este interruptor Oh, muy bien Bueno, vamos a entrar allí Oh, shit Ok, ya lo habíamos debilitado Menos mal Ya lo habíamos debilitado este monstruo Y está Muy bien ¿Por acá o por acá? Hay otra armadura ya Ya veo Qué feo Qué feo monstruo Vamos a avanzar por aquí primero Miren el agua El agua se ve muy bien En este Surfboard 103 tenemos de estas Siento Oh, pirañas Holy shit Oh, pirañas Ok, la Golki está acá Golki Miren el agua Unos reflejos bastante buenos Quisiera agarrar eso Creo que haciendo mover esto Ok Otras municiones Ning Ah, estamos full de estas Estamos full de estas Y allá arriba Hay un Hellpack Que es Creo que no hay más nada aquí abajo Vámonos por acá Porque bueno De hecho ya tenemos los secretos De esta munición También estamos full Holy shit Fuera Eh, bueno Vamos a agarrar esta armadura 150 El pack Muy bien Ah, estamos de vuelta otra vez En esta parte Eh Por allí 197 Esta tenemos 57 Vamos a utilizar esta Creo que podemos bajar Entonces por acá Por allí Era por acá No, por acá había unos Hellpack Pero no los necesitamos De hecho Vamos a dejarlo allí Guardado Mientras tanto Vamos a bajar Por acá Holy shit Fuera Eh Holy shit What the hell Esto me recuerda Es que no bajas al lag Mucho Jeje Bueno, vamos a guardar acá Porque Vamos a guardar aquí A ver Un enemigo allá arriba ¿Qué otra arma tenemos? Porque Bueno, vamos a ir con esta Creo que lo mejor es ir rápido Miren las luces dinámicas Como Uy Shit 88 de salud Deberíamos agarrar uno de estos Hellpack Que están por acá Creo que por acá habían dos Vamos a agarrar uno Y hay otro allá Se ve peligroso eso allí Así que Vamos a ir con esta Creo que Lo mejor es salir rápido A lo menos Holy shit Vamos, vamos, vamos Vamos, carlo Vamos Muy bien Apagamos esto acá Apagado Muy bien Aparecieron más enemigos Holy shit ¿Qué pasó? Ok El granada launcher 24 Bueno, nos recuperamos de salud aquí Muy bien Muy bien Tengo el enemigo allí Y Tenemos que ir a buscar la otra armadura Eso sí Vamos a buscar la armadura de una vez De hecho Ya lo bueno es que apagamos eso Apagamos este montón de municiones La armadura que nos habíamos dejado allá guardadilla Claro que sí Eso está todo fríamente calculado ¿Qué hace que perrillo acá? ¿Y más enemigos por acá? Creo que no Bueno, la armadura ¿Dónde está la armadura? Era No era Había que volver a subir Sí A ver Allá 15 minutos llevamos Aquí está la armadura Muy bien 150 Ahora sí nos vamos Perfectamente Creo que no es necesario irse por acá Vamos a lanzarnos por aquí Es por la parte de La tarjeta de oro Por acá Ok Vamos a lanzarnos por allí entonces A ver Lanzamos A ver A ver Ok Municiones Hay uno allá todavía Oh Aparecieron Los escorpiones Los escorpiones Holy shit Por allí Demonio Die monster You don't belong this world Muy bien Hemos eliminado esos dos Tenemos suficiente armadura Así que lo he hecho bien Ok Y es la salida amigos A ver Ante municiones Vamos a agarrar todo esto Bueno Está genial esto Que da vuelta Bueno Elementos Que ya Podían implementar Esto creo que es para subir Para subir a la parte de arriba No hay más Para subir Bueno Tengo que echar un vistazo Bueno Vamos a Vámonos Entonces Ya hemos pasado este nivel Si es por acá Nos hicimos un poquito de daño Pero bueno No importa Más alpaca aquí Bueno Vamos a terminar este episodio Es por acá Este mapa Terminamos el mapa Finish Oh my gosh ¿Qué es esto? Oh my gosh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Que voy a guardar acá Porque No sé ¿Qué es esto? A ver ¿Tenemos que hacer un salto gigante? Sí Al parecer A ver Tres Dos Uno Vamos allá Eh Oh Wow Se ve genial Se ve genial el arco Se abrió esto Bueno Hemos terminado este episodio ¿Será que vamos a enfrentar un jefe de nivel acá el próximo episodio? No lo sé Porque 72 de 72 Bueno Lo hicimos perfecto En las profundidades del research facility Eso es como De investigación En la infraestructura de investigación Descubriste un pasaje A los seguidores del Del quake Del terremoto De la De la Fisura Eh Ha sido usado Para entrar a nuestro mundo Bueno Algo parecido A la historia de Doom Esos bastardos Con algún tipo de Teletransportador gigante Se han hecho Con unos de Nuestras De nuestros Portales Así como este portal Existe La tierra Nunca estará Libre De Los Crueles Minions De Quake Oh Muy bien Si tu puedes encontrar La fuente Del portal O del Que alimenta El portal Puedes apagarlo Posiblemente Para siempre Solo unos momentos De configuración Para que Te encuentres A salvo Por favor Reentra Bueno Por favor No Bueno Reentra A los Oscuros Dominios Conocidos Como el Infierno Donde puedes Donde tendrás Un mejor No tendrás Muy buen Futuro Experimentar El reino De Quake Oh De la fisura O del terremoto O Quake La palabra Quake Significa algo así Como Como romper Bueno Ancient Rion Creo que hemos entrado Más allá De ese portal Interesante Bueno Vamos a cargar este Oh Vamos a salvar Entonces Y bueno amigos Vamos allá Pero primero Con su permiso Otro traguillo De café Coffee and Games Coffee and Games Traguillo Antes de comenzar Este otro mapa Que se llama ¿Cómo se llama Este mapa? Ancient Rion Ancient Rion 8 secretos Joder 8 secretos 58 monstruos Y se ve Bien Se ve como un Entra Oh Se despertó Holy shit Se despertó Este monstruo Holy shit Es bastante Peligroso Este monstruo Se despertó Este enemigo Y la verdad Es que Me gusta mucho Como se ve Esta entrada Es como una entrada A un Hellgate Como Stronghold ¿Se acuerdan De ese mapa De Project Brutality? Ok Doble Barreless Shotgun ¿Qué es eso? Allá arriba Es donde habíamos Entrado Se llamaba Fortaleza Ya dentro Del mundo De los demonios Pero bueno Bueno Vamos a agarrar Oh Agua Vamos a agarrar Esto Para recuperarnos De salud Como tenemos 98 Vamos a dejar Esa guardada Allí Hay que buscar Los secretos Son 8 secretos Así que Vamos a tener Que tomárnoslo Un poquillo Más Con sigilo Con cautela Para ver Cualquier cosa Que sea sospechosa Bueno Una entrada Llamamos a la puerta Yo creo que Está cerrado Y vamos a tener Que entrar por allí Pero De todas maneras Oh Se rió Oh Enemigos nuevos ¿Qué enemigos Son esos? Holy shit ¿Qué cosas son estas? De verdad Que no las había visto Oh No las había visto Están bien Están genial Holy shit Oh Holy shit Son of a bitch Por allí Menos mal Que dejamos esto acá 98 otra vez Quería agarrar Era el número Ah Es que no tenemos munición Ya veo En serio No tenemos Ningún arma Es que Perdimos Todas nuestras Armas Ya veo En este nivel Oh Con razón No tenemos Ningún arma Nos las quitaron Pero ¿Qué hay por acá? Habrá un secretillo Por acá Es una cueva Pero está Pero está como No podemos Entrar Bueno Vamos a seguir Por acá Miren Una puerta Agarramos Por fin Esta arma Y Bueno Una puerta Esta puerta Abre por otro lado Ya empezaban a aparecer Enemigos Nuevos Propio de la expansión De Scorch of Armagon Y miren Las texturas Se ven muy bien Holy shit Son Enemigos Estos son los peores Enemigos Los más fastidiosos De Quaker Odio estos enemigos Con esos lanzagranadas Son extremadamente Fastidiosos Pero bueno Hay que buscar secretos Carluan Recuerda Secretos Revisa todo El techo Hay que ir revisando todo Porque no hemos conseguido Ninguno Y van Son ocho Por acá puede haber uno Ok Vamos a obtener La Nail Goon Eh Municiones Esto parece una trampa No Holy shit Fucking demon Vamos a lanzarle Ah si es verdad Que no tenemos Las otras armas No quiero gastar esto Bueno es que igual No tenemos Se abrió Por allí Muy bien Muy bien Allá hay un secreto Amigos Allá hay un secreto Se ve Ah Ah yes Primer secreto Esta barrera Abre por otro lado Hay que abrir esto Hay que abrir esto Para encontrar El otro secreto Ya veo Todavía no abre Pero conseguimos El secreto Había un interruptor Acá Que apenas se veía Vamos a agarrar Esto parece también Otro secreto No hay nada acá Y esto también Uh Segundo secreto Muy bien Una armadura Una armadura Bien Llevamos dos secretos Dos secretos ya Esto Ah ya veo Ya veo Que genial está La verdad es que está Muy genial Eh Ok Ya 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 Carlos En esta cosa Ya agarraste los secretos De acá La barrera No se ha abierto O sea que hay que Volver a venir acá Hay que volver a venir Vamos a avanzar Este interruptor Que es Oh my gosh Las arañas Estas Hay nuevos Modelos de los enemigos De hecho Estos nuevos modelos Este Son mejor Que los que tenía Dark Places Son como unas arañas Por allí Demonio Shit Estos son más rápidos Ahora Fuera Fuera 97 Se ve genial Todo Se ve súper bien Miren este pitral Ah Porque estos son Son nuevos enemigos Ya Ya me había dado cuenta Porque yo los recordaba Como este Estos no son tan difíciles Pero si Bueno Bastante grande Ancien Reams Los dominios Ancestrales Esto creo que es Un Más Amigos 33 Hay que A esto hay que vencer Los Rapp Muy bien La Tenemos la Silver Que Bullish Joder Que susto Bueno Hay que revisar Todo Hay que revisar Todo Bien Tenemos un interruptor Acá Pero ya va Estoy muy confundido Entramos por acá Vamos a agarrar esto Este interruptor Es para cerrar esto Oh my gosh Wow Ah ya veo Ya veo Esto no se ha abierto Todavía Lo dejamos abierto Por Miren esta criatura Mío Este 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 Vintral Wow Ah Hay un Pasaje por acá Este interruptor No se que es Pero ya lo vamos a presionar Por acá No podemos ir No estaba haciendo Esa cosa 103 No tenemos Super Nile Gump Cierto Se ve bastante Largo Este Este nivel Vamos a presionar Esto entonces A ver que pasa Vamos a salvar Vamos a salvar Aquí Ancien Real Se vamos acá Ah Dos más Holy shit Holy crap Dos más To go Do more To go Para allí ¿Qué le pasó? Wow Uh Qué niveles más grandes A ver Una puerta Que está cerrada Oh Agarramos Puniciones Fuera allí Ya vamos a entrar Holy shit Cosa más fea ¿Qué es eso? ¿El cuerno? ¿Qué es esto? The horn of conjuring ¿Qué es eso? Holy shit El cuerno Del conjuro No sé A ver ¿Por dónde entramos Carlouan? Ah Hay un enemigo De esto Vamos a lanzarle No tenemos Ah Sí tenemos de este Mejor lanzarle Directamente Para no Perdernos Eh Pero vamos a revisar Esto Fuera de allí Fuera de allí Eh Hay otro Otro interruptor Allí Oh shit Están peleando Entre ellos Oh Ah Muy bien Otra armadura Muy bien Vamos a dejarla guardada allí Uno más Uno más Ahí hay otro secreto Pero Vamos a agarrar Holy shit Pueden haber trampas Y todo Pero Tengo ganas De eliminar El shit Ese grande Desde acá arriba Vamos a lanzarle De estos Muy bien Muy bien Y van dos A ver A ver Desde acá Enfrentarlo Directamente Joder Se quita Ahí vamos Holy shit Holy shit Se me cayó Algo aquí atrás A ver Un montón de enemigos Por acá Acechando Y ya me estoy Enredando Con este nivel Ya me estoy Enredando Hay un montón De enemigos Y no puedo ver El mapa Ni siquiera Así que Hay que ver Por donde Entramos Por cierto Es lo que no No sé Joder Holy shit 87 Estos enemigos Son una molestia 14 Este lo eliminamos Ahí está el tercero Pero ya va Quiero ir con calma Vamos a eliminar Este también De una vez Creo que se fue Habíamos venido Por acá De hecho Quisiera agarrar Ya una Help pack Que está por aquí Esto se abrió Ya No Aquí habíamos dejado Un help pack No Bueno Bien Vamos otra vez Hay que recordar Eso Que está allí Holy shit Se vino Se vino Se vino para acá Eliminado Joder Se vino Este monstruo Para acá Holy shit Tenemos que recuperar Salud Ok Este nivel Ya Se las trae Ah Por acá No hemos venido Tampoco Ah Pero es que Esta era la parte De abajo Donde estaba El monstruo Si Esta es la parte De abajo Bueno Vamos a revisar Primero esta parte Y hay que recuperar Salud Por acá 100 Muy bien Inhesiones Ay Es que esas cosas Uy Ay Ay Esas cosas Que persiguen Joder No puede ser No puede ser Con esta arma Tienen mucho cuidado Con estas criaturas Sobre todo En un área externa Así Ya veo Ya veo Ya veo Si Esta es la misma Criaturas Que están En Quake Pero Pero se ven Mucho mejor En este Sourceport En este Enjin Y de paso Los modelos De los enemigos Están mucho mejor Todo Hasta las Los proyectiles Pero no recordaba No recordaba Estos enemigos Por eso es que Los veo distintos Pero si Ya estoy recordando Que en la serie Que tuvimos De Quake Con Dark Places Estos enemigos Estaban ya Casi al final Muy bien 100 Necesitamos La armadura Creo que estaba Una por allí Si Ya recuerdo Ah Ya veo Ya veo Bien Vamos a agarrar La armadura Que habíamos visto Por allí Armadura Vamos a revisar Primero este Este lado Dejamos Estos Help Pack Aquí Pero creo que No era por aquí La vía Que habíamos visto Allí está La armadura Este interruptor Lo habíamos presionado Vamos a agarrar La armadura Perfecto 100 Esto era lo mismo Esto era lo mismo Ah ya veo En esta hay un vitral Es que necesito Recordar En esta Primera entrada Habíamos entrado Por acá Habíamos entrado Por acá Hay un vitral Oscuro Aquí hay un vitral Más claro De color Más rosado Podemos ir por allí Pero todavía no Miren Allí hay un secreto Y aquí Esta ventana Está sospechosa También Pero bueno Está sospechosa Pero vamos a agarrar Aquel secreto Un secreto Revelado Y tenemos un montón De salud 100 Muy bien Muy bien Muy bien Este La parte de abajo Esto por acá También se ve raro Bueno bien Esta es la otra entrada Aquí hay un vitral Esta no tiene vitral Vamos a revisar por acá Llevamos ¿Cuánto? Tres de ocho Secretos Esta era La otra entrada Ah Donde está El otro interruptor Miren Aquí hay otro secreto Presionamos Oh yes Un quake Ah Pero bueno No importa Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos aprovechar Por algún lado No sé Oh La llave Si lo podemos aprovechar Los enemigos Estos enemigos Nos estaban esperando acá Pero no contaron Con nuestro quake Bien Agarramos la llave Esta por acá Se me está acabando esto Bueno Bueno bien Vamos a subir otra vez Ya tenemos esta llave Era aquí donde estaba Sí Aquí arriba Era donde Ah La llave Para entrar por acá Pero hay una parte Donde no hemos ido Que quisiera ver Creo que era por acá Sí Era por acá Vamos a salvar Vamos a salvar Vamos a entrar por acá Fuera allí Es tan genial Ok Esta puerta Ah La entrada se abrió Ya veo La entrada Por cierto Esta parte del agua No lo sé Pero Capaz hay un secreto allí Pero no podemos bajar No sé si es que no tengo Configurado bien El botón de De hundirse Pero Harto uno se hundía así Acabemos Pero bueno No sé Mientras conseguimos Todos los secretos Si al final No lo conseguimos Venimos para acá Bien Vamos a ver Si esto se abrió Todavía no Esto va a haber Hay que agarrarlo Al final Al final Bueno Creo yo Vamos a seguir Por la puerta Entonces Arriba Esto se ve Sospechoso También Esta ventana Ah Esta era La otra entrada Cierto Bueno Llevamos Cuatro De ocho Nos faltan Cuatro Secretos Por eso digo Vamos por otro lado Por la puerta Cierto Cierto Cardoano La puerta ¿Dónde era? Por acá no era Era por la otra Un mapa Que enreda un poquillo Aquí está la puerta Holy shit Fucking Fucking demons Joder Me quitó Me quitó un poquillo De salud Había un Hellpack Por allí No recuerdo 67 Creo que había Uno por allí Holy shit Saltó Desde allá Bien Secretos Secretos Ascensor Oh Oh my gosh Ah Estos enemigos Ah Ya veo Secretos Secretos ¿Esto qué es? Acá 42 Joder Se me acabaron Todas las municiones Esto ya Casi Por el final Pero nos faltan Un montón De secretos Creo yo Fuera Para 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 Eso creo que Es un secreto A ver No 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 lo sé Parecía Que grande el mapa Bien Bien Varias escaleras Es como una Fortaleza Y esto Y esto Holy shit Ese enemigo Vencerlo así Va a estar Jodido Se vino O sea, que este era el final acá, ya veo. Esta es la puerta final, pero vamos a buscar los secretos. Allá hay un secreto, ya vi el primer secreto. El primer secretillo está allá arriba. Vamos a agarrarlo. Una barrera ha sido bajada. Ya sabemos la que está al principio. Nos las dejaron hasta acá, holy shit. Hasta acá al final. Bueno, vamos a agarrarla. Taran, taran. Nos hemos bajado por acá. Vamos a ir a bajar por acá. A ver qué hay por aquí. Oh my gosh. Joder, die monster. Y qué tenemos allá. Tenemos un quake, pero no es un quake. Es uno de estos... No recuerdo qué es lo que hacen estos... Este símbolo. Ah, un 666. Lástima que no lo pudimos aprovechar con el enemigo grande. Pero bueno, no importa. Ya de hecho, nos faltan dos enemigos y ya no valen ni siquiera la pena. Hay que buscar secretos más bien para salir de acá. El 666. El 666. El número de la birch. Es changer. A ver. On ver. Este se va a agotar. Que va a saber... Miren. Que es eso? No, es un adorno. Eh... Vamos por los otros secretos. Cuatro de... Faltan muchos. Faltan cuatro. un anillo de la invencibilidad, genial, conseguimos otro que no lo vamos a poder aprovechar tampoco, hay que buscar las cosas de una vez en este juego. Vamos con... Se bajó la... Sí, sí es cierto que se bajó el 5 de 8. Se bajó la cosa. Por acá debe haber otro, pero no lo veo. Vamos a buscar de una vez el que nos concierne primero. Está por acá. Este era al principio. Creo que este secreto pudiera ser uno, porque ya dado que no hemos... Pero, ¿se puede lanzar algo allí? Sí, ¿eh? Capaz no hemos configurado bien el botón de navegar hacia abajo. Ahora sí, vamos a agarrar esto. Bajamos un ascensor. ¡Ok! Hemos conseguido la salida secreta, amigos. La salida secreta. Esta es la salida secreta, no es la salida normal. Ya veo. Muy bien, muy bien. Vamos a salvar acá, pero todavía nos falta conseguir los otros secretos. ¿Faltan cuántos secretos? Dos secretos. Vamos por los dos secretos y nos vamos de acá. Esta es la salida secreta, pero todavía nos falta. ¡Oh! ¡Qué genial, wey! Wey me gusta bastante, la verdad. Eh... Bueno, vamos a buscar los secretillos. ¿Dónde están los otros secretillos? ¡Joder! Hay que revisar todo de nuevo. Este... Ok, desde el comienzo. Desde el comienzo vamos a revisar todo. ¿Por qué no podemos entrar acá? Esa es mi primera duda. Mi primera duda. Bueno, es raro que no puedo entrar, pero ya estaba viendo los controles y no tiene nada que ver. Porque si no podemos nadar. ¿Será que hay un interruptor por acá? ¡Oh! ¿Qué es esto? Que no se ve. ¡Ah! Ahora sí se puede bajar porque mire una flecha, eh. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Secretillo! ¡Secretillo por acá! Hemos encontrado un área secreta. ¡Sí, señor! Siente salud. ¡Municiones! ¡Ah! ¡Genial! ¡Genial! Nos falta uno solo. ¡Muy bien! Un solo secreto. Ya conseguimos este. Vamos a buscar el otro secreto. Hay que ir viendo todo. Eh... A ver. Es que habíamos... Sí. Habíamos visto. Quizás hacia el techo. Hay que revisar también, eh. Haciendo un endureccionador. Para... 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 Pero ya nos falta un solo secreto. Es que hay algo, eh. Allí hay algo El secreto está allí Sale sangre Hay algún Interruptor por allí Hay que buscarlo Este interruptor ya lo habíamos agarrado Ya sabemos dónde está el secreto Pero lo raro es que no podemos entrar allí Quizás entrando por este lado Bueno, no hay forma Algún interruptor en el techo Vamos a revisar bien Por aquí yo como que vi algo sospechoso En el techo No sé Creo que era este el que había visto No es Armadura había por allí No recuerdo Bueno, nada Hay que buscar la manera de entrar allí Carluán Porque La manera de entrar Era Era aquí entonces Un cohetes Un cohetes Ah, es así No sabía que habían secretos aquí así De destruir esto Ok Un protector Bueno, ya estamos listos 8 de 8 Genial Vámonos de acá entonces Carluán Ah, vámonos para De hecho Para el episodio secreto Sí señor Vamos para Vamos a terminar esto Por la salida secreta Como es debido ¿Dónde era la cosa? Carluán Vámonos de acá Para la salida secreta Ahora sí Hemos terminado esto Como debe ser La salida secreta es No Carluán No es acá No es acá No es acá Que se te olvida Muchachón Por aquí Vamos a bajar Oh Listo La salida secreta Amigos Vamos allá Entonces Todo listo Nos falta un enemigo Quien sabe Dónde estará Pero bueno No importa Completada Todos los secretos 8 de 8 Y la salida secreta Amigos Otro episodio secreto Y bueno amigos Ahora sí Lo dejamos por aquí Se hizo bastante largo Este episodio Porque este mapa Era bastante grande Lo dejamos por aquí Y muchas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Pulgar arriba Si les gustó Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Suscríbanse Si no lo han hecho Para que sigamos disfrutando Auténticas joyas Magníficas Juegos legendarios Como este Y nuevas sorpresas Que siempre traemos Al canal Espero que lo hayan pasado Super excelente Como yo Y nos vemos En un próximo video En un próximo episodio De la serie Afterquake Scorch of Armagon O cualquier otro video Del canal Se les quiere Y hasta luego Hasta luego De la serie De la serie